y luego de las provincias que hemos elegido para presentar estos resultados. En cuanto al universo, se trata de electores de 18 y más años de edad con un cédulo electoral ámbito de municipios San Cristóbal, San Pedro de San Francisco de Macorís y Puerto Plata. La muestra fue de 600 entrevistados en cada municipio, con un error general de más o menos 4%, 4.08% y un nivel de confianza de 95% en una probabilidad de ocurrencia en ocurrencia de 50 a 50. Se hizo un estreno con curva de sexo y edad. Los cuestionarios fueron estructurados, entrevistas personales en los hogares y la ficha del trabajo de campo se hizo del 1 al 4 de marzo de este 2020. En San Pedro de Macorís, primero, tenemos un 68% de las personas con el voto firme totalmente decidido y un 8% que lo tiene casi decidido pero aún puede cambiar y un 23.9% de personas que cuando se le hizo la pregunta en cuál de estas fases se ajusta mejor su decisión de voto afirmaron no tener el voto totalmente decidido. Entonces, los resultados aquí en la intención de voto, Vilma Torres, Cuesan, de Jacín, tiene un 26.3%, Sergio Sedeño de Jesús, del PLR, un 21% y Raimundo Tiz Díaz tiene un 19.5% de preferencia de la legislatura. Esto es en San Pedro de Macorís. En el caso de San Francisco de Macorís, tenemos un voto indeciso, un 19.1% y un voto firme, un 73% y ante la pregunta si las elecciones municipales superan hoy por cuál de los siguientes candidatos votarían para ser alcalde de esta localidad, en Mineris Núñez encabeza aquí la medición con un 42.5% contra el Siquio de Energía de la Rosa del PLR con un 41.3% en una pequeña diferencia, en un puntito ahí. Emanuel Trinidad del PLRCC, un 6.4% Cuánta Vuelta Chile, Mariela Zapai, un 4.3%. Cuando nos vamos a Puerto Plata, tenemos un voto indeciso, un 14.3% y un voto firme, un 77.9% y los resultados para esta nueva iniciación Walter Musa encabeza las votaciones con un 48.4% y un 46.4% del señor Guillermo García Núñez Roquelito del PLR. Carlos Martínez Arango del PLRCC con un 0.8% en intención de votos. En el caso de San Cristóbal, tenemos un voto firme de un 65.7% y un voto indeciso de un 25.1% que es la provincia donde se necesita un mayor voto indeciso de las cuatro anualizadas y los resultados son Nelson Guillén con un 42.6% encabeza la preferencia de la electorada y José Montaz del PLRN con un 39%. Gracias. Gracias.